Fíjense, a el Padrecillo Pistolas lo echaron fuera los sotanudos oligarcas, los que se emperan con los del PRI y con los del PAN, ¿no? Lo sacaron que por groserote y por andar vendiendo sus yerbabuenas con epazote. Sí, por andar vendiendo sus menjurgues. Miren, ahí está. Por grosero y curandero, Padre Pistola sigue suspendido, la arquidiócesis. Esto en el 22. Pero este güey dijo, me vale madre. Yo voy a seguir dando misa. Yo no les voy a hacer caso. Ah, porque no se puede ver con Garfias, el arzobispo de Morelia. Carlos Garfias lo echó fuera y ya no lo dejaba dar misas. Pero este viejillo, este estarudo, ¿no? Es lavadinero. Luego quiere aclararlo todo, ¿no? Y se les ha revelado. A mí no me van a prohibir. Yo voy a seguir haciendo mi chamba. Yo voy a seguir dando misas. Por eso mise mi iglesia. Miren, me da risa, amigos. Porque cómo son de mitateros, ¿verdad? Que la casa del señor. Sí, o sea, usted cuando escucha mi casa, o cuando usted dice su casa, pues es porque usted la hizo, ¿no? O la compró, güey. Pero este viejillo, guangorrio, hace iglesias, es arquitecto, es curandero. Allá prepara hierbas de pasote con hierbabuena y manzanilla. Y ella dice que son bien pinches milagrosas. Dice, es más, dice que ha resucitado, ¿eh? Fíjense nomás el talegón este a todo lo que ha llegado. Que ha resucitado. Se siente un cristo el cabrón este, ¿no? Pues él se les reveló. Algarfia se les reveló. Y en el 22, ¿qué dicen? ¿Sabes qué, mijo? Por groserote y por curandero y brujo, te me vas para afuera. No vas a pisar iglesia. Entonces, ¿qué dijo? Me vale madre. Yo me hago una iglesia. ¿Y cuál es el pedo? Yo me hago una iglesia. Y los mando a la tiznada. Entonces, siguió. Ya en el 24 que se la perdonan y ya tiene licencia para seguir dando misas. Pero no se las dio Dios. Porque también, fíjense pues, o sea, le engañan a usted, pueblo chulo y bello. Vean cómo los engañan. Pues no que son autorizados por Dios. No que son los pastores de Dios. Los intercesores entre el pueblo borrego y el señor de arriba. Ellos son los intermediarios, ¿no? Parecen aboneros. El abonero entre el patrón, entre la empresa y el cliente, ¿no? Son los intermediarios. Así estos güeyes. Este güey se siente el intermediario. Porque si les dice a su gente, ustedes no pueden, ustedes no se pueden bautizar solitos. Para eso me ocupan a mí. Porque yo estoy bien bendecido, pues, señor. Qué mitoteros y qué mitoteros. Bueno, pues, la casa que dice este güey que es del señor, pues, es de él. Porque él está construyendo templos. Y vamos para allá. Vamos poquillo para allá. Pero antes, antes de eso, amigos, pues, quiero compartirles lo de Chavita. Ay, Chavita, goloso, goloso. Miren, dice el padrecillo Pistolas que son puras mentiras, que no es cierto. Que el Chavita, no, no andaba haciendo cosas querendonas. Dijo el güey, a los 70 años, ya no se para. Ya no funciona el pajarito. Pues, para eso sirve el Viagra, viejillo. Como el güey nunca la ha usado, su pistolita es de agua. Bueno, eso dice él, ¿no? Pero, vean lo que le encontraron. Estos amigos ya se la voltearon a los borreguillos. Ya los borreguillos que creyeron en nosotros, que dijeron, haya ni la chinga el pinche Salvador Rangel, ya les lavaron el cerebro. Y ya les hicieron creer que es inocente el viejillo. Y el padrecillo Pistolas dijo que se las clavaron. Y también lo mismo dijo Ramón Castro Castro. Y el Garfias. Y toda esa bola de sotanudos, huevones, parásitos, vividores. Engañabobos. ¿Por qué es lo que son? Engañabobos. Sí, fíjense, pero este es el reporte médico. Porque cuando llegó Chavita Rangel al hospital y cuando lo recogieron del motelillo de paso, no lo conocían. Pensaba que eran un pinche borrachillo, un pinche calenturiento que llegó al motel y ya. No traía su sotana, obviamente. No traía su identificación de obispo. O obispo en retiro. No, estaba encueradote. Ahí estaba bien encueradote. Con una casa como a cinco minutos, ¿qué hacía en un hotel? Si su casa está como a cinco, quince minutos. Pero, qué buena tapadera, ¿no? De este, pistolillas. Un pantalón de vestido gris oscuro. En una bolsita. Ahí la echó el güey. ¿Qué dijo? A ver, mijito. A ver, yo estoy bien ordenadito. Voy a agarrar mi bolsito. Porque ahí traigo mis cositas, mi chavo. ¿Eh? Ahorita, espérame, mijito. Y voy a doblar el pantaloncito. Para que no se me arrugue. Y no vaya a sospechar la ama de llaves. Y vaya a pensar que lo vine a arrugar acá. Para que no huela a motel. ¿Eh? Pégame, mijito. Y entonces, en la bolsita, metió el pantalón. Y se puso como Adán. ¡Oh! Como Adán, antes de la serpiente. Porque recuerden que estos güeyes dicen que cuando la serpiente le habló a Eva. Pues ya, y se comieron la manzanota. Pues se dieron cuenta que andaban así nomás, bien peluchines. Y luego, luego se hicieron unos taparrabos, ¿no? Así lo encontraron, ¿no? Como Adán, antes de la manzana. Ahí estaba el chavilla. Todo pendejado. Y mi chavilla, le pasó pues la dosis. ¿Sabes que qué dijo? A ver, una, una viagrita no es ninguna. ¿Dos? Tampoco. Pero este viejillo del chavilla, Rangel. Ignorantote, ¿no? Pensó que en cuanto se tomaba la viagrita ya iba a funcionar el pajarito. No, pues también setenta y tantos años, güey. Espérate. Deja que te haga efecto. Es como el mejoral, güey. Te duele la cabeza. Te tomas un mejoral o algo así. Una aspirina. Pues no inmediatamente te quita el dolor. Tienes que espérate un ratito, ¿no? Y, pues ya convenció a la borregada que el gel, un lubricante que traía ahí, pues para que viene engrasadito. Como los pistones, ¿no? Los pinches pistones de carros. Tiene que estar bien engrasadito el pistón. Si no, vale madres. Y así, ¿no? O sea, un pistón, pues, rosa, ¿no? Aluminio con aluminio, güey. Así es, un gel lubricante. Un estuchito pequeño con seis condoncitos. ¿Qué dijo? Oh, con las viagritas voy a tener aguante, ¿no? Uno ya estaba abierto. Le dijo al muchacho. A ver, mijito. A ver, pruébate esta cosita. A ver. A ver, ya con la jaleguita y el gelcito. A ver si no me duele. A ver. Y las cinco pastillitas azulitas, ¿eh? Pero dice Chavita que no, no, Chavita, no. Este güey todavía no puede hablar. Todavía está medio moribundo. Que, por cierto, amigos, ya nos perdonó. Ya nos perdonó. Todo empezó por ahí, ¿no? Bueno, y anda bravo ahora sí que con todo mundo que ha criticado a su compañero. Porque dijo el güey, él es mi amigo. Lo conozco desde que éramos mocosos. Jugábamos juntos. Hacíamos cositas. Él lo más que hizo fue besar muchachos. Pues sí. Pues, ay, pero, ¿cómo le quieren tostonear la mente a la gente? ¿Cómo quieren engañar a la gente? Ay, sí. Pues claro. En la calle, a vista de la gente, pues no más besamos, ¿verdad? Pero allá en lo oscurito, ya sabemos lo que se hace. No, pues que no nos quiera embobar este viejillo, ¿no? Pero escúchenlo. Escúchenlo lo que digo. El hombre tiene 77 años. Hijos, a los 70 ya no se paren. Y como no traía mujeres, traía un chofer. Ay, que lo iba a centrar con un joto. ¿De dónde les contan qué es joto? Y le sembraron. ¿Qué saben qué es sembrar? Le echaron condones y le echaron viagras. Y se ríen de él, diciendo, no, es que andaba con un joto. Hijos de latinada madre. Pinches malo. Lo que tienen de puto y mal pensados, se lo echacan a mi padre. Ese era de huevos. Y todavía se jubiló. Y ahí sigue luchando para que no se maten. Allí en la Sierra Alta de Guerrero. La gente baja no tiene para tragar. No hay trabajo. Son unos bocones. Todos se los sembraron. Le sembraron viagra, condones. Todos le sembraron. Es un santo salvador. Es mi amigo. Bueno, eso lo dijo en una ocasión. Pero luego volvió a tocar el tema después de la segunda ofensa que me hizo a mí. Le quiero mandar un mensaje al güey este porque sé que está viendo el video. Lo va a ver. O si no, le van a decir sus borrequillos. No faltan. Él me mentó la madre. Mire, pinche viejo, huango. A mí sí me dieron educación en mi casa. Y por respeto a su señora madre, que yo creo, no sé, a lo mejor está en el infierno. Ella no tiene la culpa, don Alfredo, de haber parido a un idiota que tan viejo. Porque usted ya, señor Alfredo Gallegos, tiene más de 70 años y todavía cree en monos. Todavía les pide favores a los monos mugrosos que no oyen, no ven, no nada. Por lo menos usted zurra a ellos, ni zurran. Por respeto a su jefa. Yo no le voy a mentar la madre. Yo nomás le voy a decir que es un borregote, pero un borregote de la élite. Porque todos ustedes, los que se visten de sotana y los que van a tomar clases para ser padrecitos, son guiados por la élite, señor. No sea ignorante. Y me dice ignorante a mí. Yo sí leo libros. No libros de capulina como los que ha de leer usted. O las revistas pornográficas que se ha de quemar allá escondidas. ¿Verdad? Usted es el ignorante porque todos ustedes, los que tienen una religión y los que dirigen a sus rebaños, a ustedes los está dirigiendo la élite. Aunque usted salga a decir que es independiente y que usted no pertenece a la iglesia, a esa bola de oligarcas, como usted les llama, ¿no? A los de arriba, a todos estos, ¿no? A Ramón Castro Castro, a Sandoval Íñiguez, a todos ellos. Que usted los odia. Y ahí está echándose por las talegas uno de los mandamientos. Odiar a su prójimo. No, señor. El ignorante no soy yo. El ignorante es usted. Que tan viejote y todavía. Hermanos, oremos. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Y vamos a pedirle a la virgencita. Ella es bien milagrosa. Los santitos son bien milagrosos. Pero pídanles. Era nomás un viejo de setenta y tantos años. Creyendo que los monos son reales. ¿Eh? ¿Y quién es más ignorante entonces, señor? Gallegos. Pero eso dijo también. Después de que según él me ofendió. Ay, como que sí. Yo ya tengo callo. Yo ya tengo callo. Me han ofendido muchos. Y todos esos son borreguillos. Y fíjense. Un estúpido por ahí hizo un video. Pensando el güey. Y es el video que muchos de mis amigos han visto. Y hasta la borregada. Pensando en que ese güey quiso ese video. Pensando en que la gente se me iba a ir encima a mí. Y no. Surprise. La gente critica al viejillo este. Chantajista. Claro. Un ochenta por ciento me apoya en ese video. En los comentarios de ese video. Un ochenta por ciento me apoya. Y el veinte por ciento apoyan a este viejillo miserable. Que se aprovecha de los borregos. Pero miren. Ahorita van a ver la clase de gente que tiene este venenoso. Este de los menjurgues. Ahorita van a ver ustedes la clase de gente con la que se rodea. Pobre gente ignorante. Véanlos en su vestimenta. En su forma de caminar. En su forma de ser. Es la gente borrega pues amigos. Es la gente ignorante. Que cree en estos nefastos miserables. Esto fue el día en que según él. Me había ofendido. No hace ni dos años que lo vi aquí en Morelia. Era una chingonería. Licenciado. Escritor. Cómico. Político. Bueno. Lo mataron hijos. Es muy fácil echarle un carro y hacerlo cagado a los de los cachecitos. Pues que creen que me hacen pendejo. No. Y a lo mejor va a pasar lo mismo. Y ahorita este señor que le menté a la madre. Jode y jode. Que chavita. Que falta de respeto. Al mejor obispo de México. Ningún obispo habla con los narcos. Ningún obispo rescata a los secuestrados. Ningún obispo junta 20 equipos de fútbol para quitarlos de andar este drogadicto. Ningún obispo hace iglesias más grandes que estas. Se cargaba unos huevotes. Hace 15 años que lo operaron de la flota. Ya no se le operaba el piso. Y no se cuantos años le pusieron un marcapazo. Miren, ya a mí me han puesto dos. Uno aquí y otro acá. Me han costado muchos cientos de miles de pesos. Y el obispo no me iba con otro. Ni necesita. Ni le pido a nadie. Ni a ustedes, cabrón. Son más que patas parecen de nada. Los huevos me dan puros pinches tostones. Entonces fíjense con marcapazos. Entonces se fue a descansar que entró con un hombre. Ese güey de allí de Cuernavaca. De seguridad. Entró con un hombre. Y luego lo encueraron. Lo drogaron. Le quitaron la tarjeta. Y le robaron todo su dinero. Y lo golpearon. Y le metieron en la bolsa condones y viagras. Yo no conozco esas pinches viagras. Nunca les... Pues como no meto nada a nadie. ¿Para qué chingados quieren chingader? No le he calado, ¿verdad? Quién sabe. Me funciona, pero nunca lo he usado. Y sí me da coraje y tristeza. A mí me estuvieron jodiendo año y medio. 500 padres y 5 obispos. Al huevo me querían quitar de padre. ¡Padre! ¿Quién puede les dar el título de padres, amigos? Ellos se autoprograman padres. ¿Padres de qué? Ni de hijos. Bueno, muchos sí tienen hijos. Pero lo peor que pueden hacer estos animales con dos patas. Con sotana. Lo peor que pueden hacer. Es desaprovechar lo maravilloso que es tener a una mujer. Eso. Y desprotica a este corrupto sinvergüenza en contra de las mujeres. Y las trata de lo peor. Y lo que me extraña es que todavía van ahí a su changarro. Y todavía se espean al terminar la misa para andarle comprando sus hierbabuenas. Con... Vaya usted a saber qué tanta porquería les mezcla ahí el cabrón. Para sacar billete. Ahora. Hace carreteras. Ha hecho escuelas. Ha hecho hospitales. ¿Y de dónde, papá? ¿Quién pompó, güey? ¿Quién te da el dinero, cabrón? Porque miren. No creo, amigos, que la pobre gente... Esta pobre gente... Vean qué gente tan ignorante. Esta pobrecita gente... Que cree en este miserable... Y que creen que es un hijo enviado y titulado por Dios... No creo que esta gente le dé para máquinas de uso industrial... De esas que hacen carreteras. De esas que todos conocemos. Dice el güey que tiene veintitantas camionesas. O cuarenta y tantas. Ya no me acuerdo. ¿Quién le da? Esta gente ignorante... No creo que le den más de diez pesos. Pues la gente está bien jodida. Y lleno su templo de monos. Monos por todas partes del señor este. Engañando pues a sus bobos. Vean a la gente, amigos. Vean nomás. No creo que esta gente le dé tanta lana, ¿verdad? Miren. Vean a la gente. Gente pobrecita. Gente humilde. Miren. Gente ignorante. Miren. Les da la galleta... A esta gente. Un güey que les mienta a la madre. Que subestima a todo mundo. Miren. ¿Creen que esta gente pelada va a tener para que el güey compre camionetas, máquinas de esas industriales y que el güey tenga para hacer una iglesia? Miren. No, esta gente no tiene feria, amigos. Esta gente está bien pelada, bien raspada. ¿Quién le da el dinero? Pues solamente un grupo le puede dar ese dinero que él utiliza. Sus compas. Ya saben ustedes quiénes. No se los dan los oligarcas de la iglesia católica. Ningún oligarca le da dinero a este baquetón. Ni el gobierno menos. Entonces, ¿de dónde saca tantos miles que presume el viejillo para ser un industrial? Construir carreteras y nada más. Miren nomás. ¿Cuántos pueden ser? ¿50? ¿50 borreguillos? No, están bien pelados, amigos. Esta gente está bien pelada. Bien peladísima. Ah, pero el señor es ingeniero, doctor. Le hace a todo el señor. Mírenlos. Esa es su iglesia. Esa es la iglesia que él hizo. Ahí se ve que está como en obra negra todavía algunas partes. Pero sus monos ya están ahí. Los monillos, ¿no? Yo creo que este señor no les ha leído la Biblia en donde dice que Moisés quebró. Las tablillas de los mandamientos cuando vio que estaban adorando a un becerro. Y miren. Está pelada esta gente, amigo. Esta gente está jodida. Tanto de acá. De acá. Y de las bolsas. Pero bueno, se enojó porque yo critiqué a Chavilla Rangel y ahora estos güeyes, estos miserables, junto con los medios chayoteros que ya todos conocemos, se han empeñado en no volver a tocar el tema de Salvador Rangel. Ya no lo mencionan. Silencio total. O lo ha vuelto usted a escuchar en Milenio. En Televisa, en TV Azteca, en Fórmula. Se quedaron calladitos, señor. ¿Eh? Y ya le cambiaron la versión a la borregada. Ahora resulta ser que el viejillo Rangel es inocente, ¿eh? Porque tiene, según el, este, pistolilla, según el viejillo aquel, pues ya hasta una operación le hicieron en las talegas, y ya está viejo, y pues ya no puede. Pues le quería calar con las viagritas. Bueno, amigos, ahí tienen al, Alfredo Gallegos, más bien conocido en el medio corrupto, en el medio de la borregada, como el padrecillo, pistolas. ¡He dicho!